Sí, muy buenas noches. Hemos estado revisando las estadísticas de la incidencia de los homicidios de lo que es del año 2014 hasta comparación del año 2021, en donde podemos ver que tenemos una rebaja muy considerable. Solo en el año 2021 llevamos 23.51, donde podemos ver nosotros que hemos tenido una rebaja bastante considerable. ¿Cuál ha sido el éxito de todo esto? El éxito es el binomio que ha habido entre la Policía Nacional y la comunidad y las autoridades locales. Ese es un encuentro en donde podemos nosotros tener que hemos tenido bastante éxito en ese encuentro con todos los miembros de la comunidad y las autoridades locales. ¿Cuáles han sido las estrategias? Aparte de tener esa colaboración de los ciudadanos, pues hemos implementado muchas estrategias, como por ejemplo, le hemos apostado bastante a las estructuras criminales, le hemos apostado bastante a la detención de estructuras, a la desarticulación de estructuras criminales, a la detención de muchas personas que andan cometiendo sicariatos, homicidios, a hacer bastantes allanamientos en diferentes municipios del Departamento de Atlántida. Eso nos permite a nosotros bajar la incidencia en cada uno de estos municipios. También tenemos que hacer saturaciones en todas aquellas colonias, en todos aquellos barrios que son considerados como barrios conflictivos, los cuales nosotros, por lo general, hacemos este tipo de saturaciones y patrullajes para evitar que se vuelvan a repetir esos hechos lamentables. Así que seguimos operando, seguimos trabajando para el bien de todo este departamento y para el bien de todo el país. ¡Gracias!